Bueno, buenas tardes. Carlos Gallo, él es el director de ANSES de la provincia de Mendoza. Estamos en una entrevista especial acá desde Giramundo TV Comunitaria, canal 34.1 de la TDA. Y bueno, Carlos, queríamos que nos comentes un poco cómo hoy están funcionando el ANSES acá en la provincia. Bueno, Sebastián, mirá, en la provincia, en el resto del país, la ANSES tiene sus puertas cerradas en cuanto a las UDAI. La ANSES tiene UDAI, que son unidades de atención integral, y oficinas, ¿sí? Eso es para la atención al público. Por otro lado, lo que se ha declarado como servicio esencial la semana pasada ha sido la UDAT, que es la unidad de atención telefónica. La unidad de atención telefónica tiene parte de lo que se llama el 130. El 130, por un lado, tiene una atención automática, como tiene la mayoría de los call centers, que vos seleccionás una opción, ponés tu número de QILI, por ejemplo, te dan la fecha y lugar de cobre automáticamente una computadora, lo que se habilitó es la atención personalizada, que esa está de 8 a 16 horas por ahora. Eso, por un lado, después se declaró como servicio esencial lo que son las UDAM, que son las unidades de atenciones móviles. La verdad que esto no es algo que tenga mucha amplitud y mucho desarrollo territorial, lamentablemente, porque son tráficos que están bien equipados, con computadoras, impresoras y demás, entonces eso permite realizar algunos operativos. Esto también tiene una atención un poco restringida en cuanto a que nosotros no podemos poner ese UDAM en una plaza departamental, por ejemplo, porque estaríamos propiciando a que la gente rompa la cuarentena y vaga también a la plaza. Así que, la verdad que en este marco de emergencia y por la pandemia, estamos con la atención bastante restringida, pero ahora lo que se está habilitando, sí, igualmente que fue confirmado hoy día, fue una oficina virtual, por la cual esto se ha dado principalmente, o en un principio se va a hacer solamente para la actualización de datos por el ingreso familiar de emergencia. Estos 10.000 pesos que se le pagaron primero a las madres de la UAH y de la asignación por embarazo automáticamente, el resto de las personas se han inscrito, hoy ya están cobrando incluso, han empezado a cobrar los DNI terminados en cero, de las personas que cargaron su medio de cobro entre el 11 y el 16 de abril. Pero hay muchas personas que quedaron afuera del ingreso familiar de emergencia, y te voy a dar el caso general y vamos a utilizar un ejemplo generalizador también. Bien, una mujer tal vez que dice que no le corresponde porque su marido tiene un trabajo registrado y esa mujer se divorció hace años, pero nunca llegó el acta de divorcio a la ANSES, entonces le está dando denegado el sistema. Bueno, a partir de mañana, van a poder entrar por la oficina virtual, por internet, y enviar una foto de ese acta de divorcio para que la gente pueda, digo, para que un operador de ANSES pueda cargarle ese acta de divorcio, ya no figule ese vínculo, entonces ahora sí en la reevaluación el sistema hay también que le corresponde. Así que estamos naturalmente, como en todos los ámbitos privados y públicos, estamos en un proceso de acomodamiento, podríamos decir, para hacer esto mismo que yo te estoy diciendo, por ejemplo, de recibir un acta de divorcio y poderla cargar digitalmente, hubo que cambiar normativa de ANSES porque nosotros eso lo tenemos que digitalizar con un aparato especial y además tenemos que corroborar la veracidad, digamos, es como que podríamos decir que las normativas de ANSES se tuvieron que ablandar incluso, porque recibir un acta de divorcio, digo, sabemos que hoy en día con las aplicaciones que hay, una imagen se puede modificar fácilmente y no estoy llamando al contrario, no a que lo hagan, pero digo, a lo que me refiero es que esto también tuvo una demora, llevó un proceso de modificaciones de normativas de ANSES, así que ese por ahí es el momento que estamos atravesando hoy en día desde el ANSES y esperando las novedades porque la cuarentena la verdad que también va haciendo cambiar las cosas día a día y minuto a minuto, diría. Ahí, discúlpame, Carlos, ahí te iba a hacer una pregunta que por ahí tiene que estar entre las que te hicieron o las que nos hicieron a nosotros que les compartimos, pero esta nueva modalidad también se ha implementado o se va a implementar con las becas Progresar, digo, aquellos estudiantes que aún no habían llegado a presentar el formulario, ¿lo pueden hacer a través de fotos y subirlas para que ustedes las verifiquen? Mirá, eso ya está implementado, digamos, ¿por qué? Porque el Progresar, primero fue migrado al Ministerio de Educación, ya no es más de ANSES, nosotros tenemos algunos trámites, eso lo realizamos, lo que es terciario y universitario tiene una sola alternativa de carga que es por internet, y nosotros lo que recibimos es secundario de educación obligatoria, que puede ser primario o secundario, y los cursos de capacitación o de formación profesional, ¿sí? Esos dos trámites se pueden recibir con turno en ANSES, en las oficinas de ANSES, por un lado, pero por otro lado también se puede hacer la carga por internet, pero eso no ha sido parte de la cuarentena, ¿no? Eso es desde hace algunos años. Exactamente. Lo que sí sabemos es que muchas veces tienen dificultad para subir los formularios, por eso también eligen presentarlo en ANSES. No, por el momento no es parte de estos trámites que se lanzan a partir de mañana por medio de la oficina virtual, pero sí lo que salió una resolución del Ministerio de Educación que ha extendido el vencimiento de la presentación de los formularios de las becas Progresar hasta 30 días posterior de la finalización de la cuarentena. Así que, bueno, no van a tener el problema y el miedo era primero el 31 de marzo era el vencimiento, después se extendió al 15 de abril y el día, creo que 16 o 17, ya salió la resolución del Ministerio de Educación informando esto que se extendía a los vencimientos, así que por ahí llevarle la tranquilidad. No solo de eso, porque supongamos que el formulario lo presenten el día 3 de mayo, supongamos. Ojalá que logremos salir rápido de esto si seguimos haciendo el trabajo y llevándolo de la manera que lo estamos llevando en la Argentina, que creo que venimos bastante bien, pero supongamos que lo presentara el 3 de mayo el formulario, que también se queden tranquilos que la fecha que va a tomar ANSES para la carga del formulario es el día de la solicitud del turno. Si ellos solicitaron el turno el día 15 de marzo, lo vamos a tomar como presentación el 15 de marzo, por lo tanto, está bien, no lo van a cobrar en marzo y abril, pero sí después, cuando cobran por primera vez, lo van a cobrar retroactivo a esa fecha. Bien. Bueno, a ver si querés, porque sabemos que tenés poco tiempo, si podés responder alguna de las preguntas que nos llegaron al canal, para poder liberarte y seguir con tus tareas. No hay ningún problema. Mirá, voy a leer, para quienes cobran el seguro de desempleo, una vez que se les termine se debe tramitar nuevamente el AUH o se renueva automáticamente. La asignación universal por hijo, una vez que terminen de cobrar el fondo de desempleo o por ahí también puede suceder que una persona tenga un trabajo activo y después renuncia al trabajo o finalice esa relación laboral y no haga el trámite del fondo de desempleo, siempre que una persona no está cobrando asignación familiar, el paso a la asignación universal por hijo es automática. Siempre lo que tienen que tener en cuenta es que si en algún momento cobraron la asignación universal por hijo, tienen que ir presentando todos los años de la libreta. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que esta persona hace tres años que no cobra la asignación universal por hijo, que la cobró en algún momento, después tuvo trabajo, cobró el fondo de desempleo, tiene que volver a cobrar la asignación universal por hijo. Siempre es importante tener en cuenta que en los últimos años tiene que haber presentado la libreta porque si no actualmente lo tiene bloqueado por la falta de los controles de salud, vacunación y escolaridad. Pero sí, automáticamente el sistema empieza a liquidar la asignación universal por hijo. Después, la otra es una persona menor embarazada con orden de reposo por prescripción médica y que no tiene tarjeta. ¿Cómo puedo hacer para cobrar? A ver, la persona menor embarazada, si cobra la asignación universal por embarazo, de por sí tiene que tener el poder una persona mayor. Ninguna persona menor puede cobrar ni en el correo ni en el banco por ser menor de edad, justamente. Así que en ese caso sí o sí tiene que tener una, tiene que ser su madre, supongamos, o cualquier persona mayor de edad tiene que ser la apoderada y puede ir y percibirlo en este caso. ¿Pensaron en algún plan para aquellos monotributistas que por falta de trabajo se han retrasado con el pago del impuesto? No hay, a ver, el ingreso familiar de emergencia no es un plan, en la ANSES no hay planes de por sí, pero el ingreso familiar de emergencia, el programa de los 10.000 pesos contempla a los monotributistas, si este monotributista es categoría A o B, le va, no importa si tiene una deuda con el, con el, de una con el monotributo, ¿no? Deuda con la FIT. Siempre y cuando esté dado de alta como monotributista, si cumple con el resto de los requisitos, tiene que haber cobrado o está cobrando el ingreso familiar de emergencia. Acá hago una aclaración también lo, yo lo decía los otros días en una entrevista, han habido un par de noticias con respecto al ingreso familiar de emergencia. Una es la posibilidad, que esto me lo contaba la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, que había tenido una reunión de comisión con el ministro de trabajo, Moroni, por videoconferencia, en la cual él comentó, la ANSES depende del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se estaba estudiando la posibilidad de que se extendiera hasta mayo. O sea, al mes que viene también se pague el ingreso familiar de emergencia y el ministro Culfa... ¿A las mismas personas o se va a hacer otra inscripción? No, por el momento, ahora estamos con el proceso de revisión que yo te decía, de los que han salido denegados y tendrá que haber otro proceso de revisión, porque tal vez hay personas que no les correspondía este mes, pero el mes que viene tal vez sí le corresponde. Supongamos, este mes estuvo trabajando y el mes que viene ya no trabaja, entonces sí le corresponde. Eso tendrá otra revisión. Y por otro lado, lo que te decía es que el ministro Culfas también dijo que se está estudiando la posibilidad, son estudios, ¿no? Pero por ahí para anticipar de que también se incluyan otras categorías, como la C y la D, en este caso, para la percepción de este programa. Y después, la prórroga de las becas progresar... La prórroga de las becas progresar, sí, se puede inscribir vía online, sí, se pueden inscribir vía online. Y se sabe si habrá una segunda inscripción para quienes no han quedado en el IFE. Bueno, de alguna manera lo acabo de responder, ¿no? Vamos a tener un proceso de revisión en el cual, por medio de esta oficina virtual, van a poder actualizar sus datos, los datos que no tienen actualizados, sean de relaciones laborales o de relaciones familiares que han generado este impedimento para que el sistema vuelva a verificar si le corresponde o no le corresponde. En el caso de que le corresponda, lo va a liquidar. Bueno, sabemos que en muchos casos los procesos son difíciles, la página por momentos también se ha caído. Nosotros le pedimos dos cosas. Primero disculpas, por un lado, y por otro lado les pedimos paciencia porque la verdad es que también el ingreso familiar de emergencia ha tenido 11 millones de preinscriptos, un cuarto de la población argentina. Y es lo que yo digo que nadie estaba preparado para esta pandemia. Mirá, y si me permitís, en unos minutos tengo que entrar en una reunión, en una videoconferencia. Pero si me permitís agregar, yo digo siempre que nosotros tuvimos dos procesos desde que asumimos esta responsabilidad en ANSES. Primero, ingresamos con un déficit de la seguridad social en un año, en el 2019, de 130 mil millones de pesos. Un fondo de garantía de sustentabilidad, que son las reservas de los jubilados y de los trabajadores, que cayó y quedó en un 30% del valor que tenían en el 2015. Y además, teniendo que enfrentar un montón de problemas, como una crisis social, alimentaria, que fue traducido en la emergencia que se dictó en el Congreso, se institucionalizó esta crisis. Entonces, todo esto se fue atacando. Los jubilados con una pérdida de poder adquisitivo por la reforma previsional, importantísima también, una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y de las pensiones tremendas, y se tomaron medidas. No se descontaron las cuotas de los créditos ANSES, que eso sigue vigente. O sea, hasta el momento no se están descontando esas cuotas de los créditos. Pero se dieron bonos a los jubilados, a los pensionados a principio de año, a la Asignación Universal por Hijo. Se salió el programa de la tarjeta alimentaria, también para atender esta emergencia alimentaria, valga la redundancia. Pero después tuvimos que enfrentar otro proceso, que es la pandemia, que no estaba dentro de los planes de nadie, ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo. Así que esto nos ha llevado a readaptarnos a un montón de situaciones y, además, a la ANSES, a asumir un montón de nuevas tareas. No solo adaptarnos y llevar lo que era de por sí lo damos, sino por otro lado, incorporar, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia también como una nueva responsabilidad. Y esto ha llevado a tener algunas dificultades. Pero bueno, lo importante es que estamos trabajando todos y todas para que al fin y al cabo les llegue este beneficio y el resto de los beneficios de la seguridad social a todos los que les corresponde. Bueno, te agradecemos. Te dejamos para que sigas con tu tarea. Muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa nos estaremos comunicando en otro momento con más tiempo y para seguir profundizando en las actividades que vienen haciendo. Cuando quieran, cuando quieran, Sebastián, a disposición. Muchas gracias. No, por favor. Chau.